Muy buenos días, Parcefex, ¿cómo estás? Desde Colombia Bueno, ¿se acuerdan la última vez que publiqué que un youtuber famoso, Ricardo Alcaraz Hizo un video de reacción de todos mis tips llenos de sabiduría pura? Yo lo etiqueté en un par de historias y me respondió Me dijo, saludos maestro Un gusto que te haya agradado el video Entonces, ese tipo de cosas como Bruno Sanders, la otra vez que también respondió Son colegas que tienen canales de YouTube realmente grandes Con más de 100.000 suscriptores Y la historia mía es bastante triste Porque con varios canales de YouTube construidos a lo largo de 10 años Más de 10 años, fui baneado Y eso es muy triste, señores Eso duele, duele porque cada video se le pone un esfuerzo y un empeño Y una emoción y un, mejor dicho, se le impregna toda la esencia de uno Y para que YouTube pague de esa manera, eso duele muchísimo Entonces, ojalá estos youtubers me recomendaran Ricardo Alcaraz, Bruno Sanders Que me den una especie de empujoncito Ya que he creado un nuevo canal de YouTube Desde cero Pero no me rindo Aquí estamos luchando contra la corriente Como lo estamos haciendo desde hace más de 10 años, señores ¡Gracias! ¡Gracias!